Hola amigos, muy buenas. Hoy vamos a empezar el programa desde el beginning. Con imágenes absolutamente impactantes. Van a tener accidentes de camiones. Sexo en plena calle. Con vídeos verdaderamente impactantes. Pero aún más, magia con escorpiones. Lo que son vídeos verdaderamente impactantes. Pero yo exijo saber si vuestros escarceos amorosos son aislados, distanciados o digamos cotidianos.